Ayo para ti lloco para un micro, yo creo que hayo ¡Ay ay ay ay! Puro sanen yo gane ¡Rush! ya jadi sokak telaknya lah membane telak di Sogok wadas gempa aja dengan kuyo dan nguh gempa kenang apa sih jeneng enggak gempa kenang apa uh singo bencol singo ciloko ah orang gila minggat kebes-kebes dadi batang lah hahaha oh adalah patimu nangginin perangkat robut orang hati-hati cilakang ngonyo oh kurang ajar di doni sembarangan ya kumane butane kora mati-mati ampia kaburah buran mengerolata patsul dahsyora mati-mati butane orang inda ya rampung ko wala rampung sih gini pacul dahsyat tol bye gulune ngomong apa pecicilane singgo pengarep ngomong bisa maning subuh jiwa awar nyong subuh jiwa awar nyong subuh jiwa budak budak apa kia bawar bawar subuh jiwa subuh jiwa subuh jiwa subuh jiwa lo lo pisan maning enek subuh jiwa BUSSSSSSSSSSSSSSSS mobok mobok maning sikrin ya sigar jadi sewalang walang ¿laughs? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es el cerebro? Lo dijo el cerebro ¡Ey, sí que es muy interesante! Cuando me dijo que me gustó ¿No? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es el cerebro? Hayas de vermonía que sea más Y en los spatiosos Y una bola que te resuelvan Es que ven los vsíos No hay unos dominated Y en los patiosos Quienes son las Seguimos a entrar en los tribunales Y nos dices Y nos dices Y nos volte Seguimos a entrar en el castio la hora que ganas ya lanan ahora wadona hora obroco broteco meninganggo bea bang wong de la nana mamadón no en yo como kayak gila hei